para que ya tengamos exactamente las cuatro mira una dos tres y cuatro que son las que vamos a portar entonces vámonos a pasar con nuestro emulador hay que dos exactamente para cuatro pasos son cuatro alturas las que le vamos a colocar de esta forma es como yo aquí en este taller las hago ahora vamos a hacer un poquito de chaflán para que puedas tener el freno en efecto si le atinaste hicimos una especie así como de estrella y por samurái ahora vamos a montarla allá en nuestra parrilla cabe mencionar que aquí el enredes va a ser hacia acá lo que quiere decir que este va a girar así sale entonces como va a girar así necesitamos ponerle el tope al revés entonces este elemento va a ser así para que aquí vaya el tope no se nos regrese nuestro elemento entonces colocamos vamos a ponerlo un poquito salido por aquí más o menos porque éste va a jalar así este elemento va a jalar así entonces ahí pegaría aquí pegaría y así sucesivamente conforme vaya subiendo nuestro siguiente paso va a ser colocar el tope con resorte que vamos a ponerle aquí de freno para ello como es que lo vamos a hacer bien sencillo mi amigo vamos a colocar un tornillo de tres octavos le vamos a poner una rondana vamos a meter un tubito de siete octavos vamos a meter un resorte exactamente de la medida del tornillo o redondo que tú vayas a ocupar lo vamos a colocar a tope y vamos a hacer una arandela o tope que mismo vamos a soldarlo directamente al tornillo y después le vamos a poner aquí su tapa con eso ya soldado también por supuesto esta arandela aquí el tornillo va a poderse meter y salir cuantas veces sea necesario sale entonces para hacer esto es bien sencillo vamos a aplicarle punto de soldadura aquí en esta parte hagámoslo para después ponerle a su tope vale comencemos vamos a soldar primero esta parte primero el tope al tornillo un punto y dos puntos con eso es más que suficiente para que yo pueda manipular sin embargo vamos a aplicarle otro punto ahí está ahí ya desliza vamos a soldar nuestro tubo para ya después únicamente poder mover el tornillo todo soldamos acá abajo punto junto ahí está ahí ya acordonamos después le vamos a pasar el amulador para darle vista y presentación pero aquí ahí está entonces ahora si llega el momento de meterle su rondana ahí también de tope aquí está la rondana y lo que vamos a hacer es ponérsela de tope también para ya soldarlo y eso va a hacer que ya ahorita nuestro tornillo ya no salga por nada entonces vamos a posicionarlo vamos a poner las pinzas de presión una vez que lo tenemos ponemos a aplicarle soldadura pasionamos siempre meterlo bien que quede bien sentado para que no tengamos dificultades listo ahora si ya tenemos perfectamente nuestro pivote vamos a enfriarlo un poquito una vez que ya tenemos aquí nuestro elemento lo único que nos hace falta pues es quitarle un poco la rebaba porque este su función va a ser esto mira como ves nos quedó perfecto ahí el pivote jala y este por supuesto es el que va a ir aquí el que se va a disponer a girar y a topar pues cuando este tubo pase por aquí va a introducir nuestro pivote porque este va a estar entrando así sale entonces vamos a quitar todos los filos para que esto lo podamos hacer rápidamente bueno mis compañeros amigos vamos a darle seguimiento a nuestro proyecto de asador vamos a fabricarle dos planchas una del lado derecho y una del lado izquierdo y adicional vamos a soldar nuestra charola la charola que estamos utilizando para fabricar nuestro horno y que tenga también la función de cenicera para ello ven acércate que te la presento inmediatamente ahora si con una mesa bien limpia podemos darle seguimiento a nuestro proyecto para ello vamos a subir aquí nuestra charola y le vamos a aplicar soldadura en sus cuatro laterales ya que la persona mi proveedor de lámina únicamente la puede maquilar haciéndole los respectivos dobleces que yo le solicité que en este caso van a ser y es el punto más importante 150 milímetros de altura es lo que tú debes de considerar para poder tener no solamente tu cenicera sino que también te finja de horno así que vamos a presentártela en mi caso es este mostrote como bien se puede apreciar pues tenemos justamente la medida de nuestro largo en este caso de un asador por el ancho pero lo principal es de que está a 150 milímetros de altura y pues como el desarrollo de nuestra lámina simplemente ya no nos dio pues entonces lo que se hizo fue una charola para podérsele soldar ahí tenemos la tapa y de este lado necesitamos aplicarle soldadura de arriba a abajo y después pasarle nuestro respectivo amolador para poderle quitar todo tipo de filo y por supuesto pues darle una enderezada porque aquí lo podemos ver que nos hace falta darle una pequeña torcida para que esta se enderece y quede genial aplicamos soldadura en las esquinas aquí juntamos bien las esquinas y le vamos a aplicar punto de soldadura quedó soldada la primera y ahora soldamos por supuesto esta la segunda pero ahora sí vamos a encargarnos de fijarle las prensas para que podamos checarle que quede bien vamos a ver vamos a ver ahora lo que estamos haciendo es quitando las prensas porque le vamos a dar la vuelta y para qué le vamos a dar la vuelta para soldar todo lo que vendría siendo la parte de abajo antes de pasar el amolador y darle ya su vista a su presentación como vemos con esta técnica que utilizamos logramos jugar un poco con el calor y enderezamos ligeramente la charola aún nos hace falta enderezar pero ahorita vamos a conseguir más logros primero vamos a darle vuelta y resultar toda la parte de acá atrás para ello volvemos a subir la prensa pensamos directamente cada uno de los lados hay que soldar aquí toda la charola estuviéramos haciéndolo con micro pues eso fuera todavía con mejor calidad ahora tenemos que tener en cuenta que para eso es que le hicimos ese diamantado vamos a soldar aquella y es la que sí tenemos que tener limpia vamos a aplicarle soldadura toda pareja listo apoyándonos por supuesto de las prensas hemos conseguido dejar la charola mucho más estable vale entonces ahora llega el momento de aplicarle sellado aunque diga su aplicarle su amolador vamos a esmerilar todas y cada una de las esquinas para dejar la charola en perfectas condiciones vamos a hacer este paso rápidamente así es mi compañero amigo Estamos a nada de terminar nuestro proyecto de asador Precisamente ya ahorita nuestro compañero aquí, control de calidad Ya se está encargando de limpiar Limpiar este mueble utilizando trapo Trapo preferentemente de algodón humedecido en solvente Recuerda que también un punto interesante es que cuando llega el material aquí a este taller Principalmente cuando es del material PTR Se lava de inmediato con tiras largas antes de su proceso de corte Ahorita por eso es de que ya nuestra compañera lo que está haciendo es limpiando Únicamente ya apoyándose de solvente Porque le vamos a poner primario anticorrosivo a toda la estructura Y algo que sí te debo de recomendar ampliamente Recuerda que la cenicera y la carbonera no deben ir pintadas Porque van a tener contacto al calor Y puede desprender esos malos aromas o intoxicación te puede causar A menos que puedes utilizar una pintura de alta temperatura Así la vas a solicitar ahí con tu proveedor Con tu distribuidor autorizado de pintura Pero lamentablemente ese únicamente lo venden en puro aerosol Y el aerosol tiene un costo promedio de más o menos 350 a 500 pesos yo lo he conseguido Y al ser de alta temperatura te va a funcionar específicamente Para hacer este tipo de limpieza Así que mi compañero amigo Vamos a hacer la limpieza general Para después la aplicación de ese primario anticorrosivo Cabe mencionar mi compañero amigo Que lo primero que fue Le pusimos una mano de primario anticorrosivo color negro Y ahorita esta ya es nuestra segunda mano de esmalte altidálico En color negro satinado Dice nuestro contratante que para que se confunda con el carbón Y no se piense que no se lava Por eso es de que ya quedó en color negro Importante La parrilla no lleva pintura Toda la parrilla no lleva pintura Para evitar problemas de que al rato se intoxica la persona Lo que si lleva pintura Pues es todo esto Todo lo que es el esqueleto La armazón de nuestro asador Que ahorita lo tenemos desarmado Ya literal Ya está terminado Para poderlo armar De manera correcta Esta es la cenicera Vamos a inclinarlo un poquito Para poder pintar Por aquí abajo Cerciérate siempre de pintar todo Ahora sí Una vez después de que ya está Vamos a armarla La carbonera De igual forma Únicamente se pintaron las orillas Lo que va directamente a fierro Porque en esta parte Pues es redondo de un cuarto Y no se recomienda pintar Porque ya te repito Se puede volatizar Toda la pintura Y eso tendría a ocasionar Algún tipo de intoxicación A nuestros contratantes Vamos a armarlo Vamos a colocarlo aquí En su posición Entra así de fácil y rápido Hasta tope Y lleva su jaladera Que es bastante versátil Tenerla de esta manera Que sea móvil Recomiendo siempre que se quede ahí Y ahora vamos a montar Ahora vamos a meter Nuestra carbonera Nuestra cenicera Que de igual forma Entra así Y va hasta atrás Hasta tope Y nos hace falta Aquí el comal El comal es acero inoxidable Y pues ya vamos a quitarle Su película protectora Este para embonar Sojetamos aquí En las orillas Corremos Y soltamos Así de fácil y rápido Y lo mejor de todo Es de que este si es fijo Este si El calor le llega directamente A todo el comal Ahí puedes echar Las tortillas O puedes preparar incluso El buen guisado Y pues bueno Mi compañero amigo De esta manera Es como ya terminamos De armar Nuestro asador Si tú Estás interesado en uno Escríbenmelo En los comentarios Si hay algunos Que seguramente Van a decir Oye que pasó Con los alerones Estos no se los vas a poner No Desafortunadamente En esta ocasión No se van a poner De momento En un futuro Quizás sí Y en la parte de abajo Ya se dejó La preparación Aquí Ya se dejó La preparación Porque vamos a colocarle Madera Va a haber una combinación Herrería Con madera Pero este va a servir Un entrepaño Para únicamente Poner Pues algunas cosas Que se vayan a guisar El funcionamiento Bien sencillo Ya lo sabes Mano izquierda O bien mano derecha Según sea tu comodidad Lo podemos hacer En este caso Pues es mano izquierda Y subimos Lo recomendable Siempre va a ser Del carbón A la parrilla 20 centímetros Para lograr Una cocción exquisita En tu carne Para que llegues A un punto Al término punto Así se le llama Sin embargo Tienes la opción De subirlo Hasta arriba Para dos cosas Una Para que puedas Tú hacer la maniobra De meter el carbón O jalarlo Y la otra Pues para que tú Puedas dejar Únicamente calentando Las piezas de carne Para la visita Que llega Hasta el último Ya sabes Que nunca pasa Las cites a las 2 Y terminan llegando A las 12 de la noche Y vamos a bajar El mecanismo Para bajar el mecanismo Es tan sencillo Como regresar Vamos a tomar Aquí con la mano Vamos a liberar Un poco Porque si yo bajo Aquí Mi picaporte No se puede Porque el peso De la parrilla En sí Pues está recargado Recarga Jalamos tantito Liberamos presión Bajamos el seguro Y ahora sí Bajamos La necesidad Puedes bajar Uno o dos eslabones Lo que tú requieras Este No es más que Pues un rebote Que trae Un pivote Que tú puedes Manipular fácilmente Subimos ¿Te acuerdas Que ayer Estaba rechinando? Ahí está Ya no rechina Porque acuérdate Que también le pusimos Ese material del tipo Para evitar Ese rechinido Y ahí está Para ir para abajo Aparte que La cadena La verdad es que Le brinda Una estética Mejorada Anteriormente Yo manejaba Cable de acero De alta resistencia Para la temperatura Pero la opción De la cadena Está genial 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 Mira Solita sube Y lo mejor De todo Es que siempre Tienes Esos 15 grados De inclinación Para que todos Los jugos Los pueda recolectar En el caso Que tú lo solicites En el caso De no Tú simplemente Vas a tener Esa cocción De tus 15 grados Que es la Oficial Para poder hacer Esas cortes De carne Y el peso De este mueble Es aproximadamente Unos 45 kilogramos Recordándote Los materiales VTR De 1 a 1 cuarto Por 1 a 1 cuarto En calibre 14 Como marcos Y patas principales Como marco secundario Y toda la modulación interna VTR De 3 cuartos Por 3 cuartos De igual manera En Calibre 14 Para hacer Nuestra Parrilla Ángulo De 1 octavo Por 3 cuartos A separaciones De 10 milímetros Uno De otro Para fabricar Nuestra carbonera Ángulo De octavo Por 1 pulgada Como perímetro Principal Jaladera Redondo De 1 cuarto Y redondo De 1 cuarto De igual forma A separaciones De 9 milímetros Uno de otro Esto es Para que el carbón Prevalezca Siempre encendido Y por supuesto Para cerrar Con broche de oro De este lado Tenemos Nuestra cenicera Que al mismo tiempo Al estar fronteriada Con doblez de lámina Nos va a funcionar Para lograr Un efecto Tipo horno Esto va a ser Para los nopales Las cebollitas El pollito Lo que tú desees Únicamente Al horno Lo puedes tú Poner acá Porque estamos Exactamente A 15 centímetros De separación Entre el carbón Y la base principal Y pues bueno Mi amigo Ya después de haberle Dado un recorrido Y explicación Perfectamente A nuestro asador No me queda más Que despedirnos De la manera acostumbrada Síguenos en todas Nuestras redes sociales Nos vas a encontrar Como Herrería Castañeda Una vez visto Y dicho todo Lo importante No me queda más Que decirte Mi nombre Es Edgar Castañeda Nos miramos Hasta la suerte Música Que suited Música Música ¡Gracias!